en honor a todos no sabes lo rico que es esto a continuación mira cómo se hace el paso a paso hola cómo están hoy vamos a hacer algo que es extremadamente rico que son milanesas en escabeche aclarando ya de principio que esto no es para conservar no es un escabeche para conservar a largo tiempo sino que son las milanesas que sobraron del mediodía o si querés por ejemplo tenés una fiesta un cumpleaños quedan muy ricas como para hacer en sanguchitos hacer milanesitas chiquitas y hacer esto para hacer unos sanguchitos de milanesa en escabeche y quedan muy muy ricas estas están recién hechas a mí me gustan la parte líquida son dos partes de agua una parte de vinagre de alcohol y una parte de después lo que lleva un escabeche tradicional es zanahoria en rodajitas o en rueditas y cebolla yo le agregue el morrón porque bueno esto se puede consumir en el día como mucho al otro día y el morrón más de ese tiempo que no es aconsejable consumirlo entonces yo solo para este caso le agregue morrón después bueno pimienta blanca entera pimienta negra entera y hojitas de laurel que no pueden faltar y por supuesto sal y pimienta en molida zanahorias las pelé las corten rueditas y la cebolla lo que hago es cortarla en cuatro partes y deshojar la y ahora vamos a mezclar todo en una olla ya vamos a ir poniendo primero vamos a poner las cebollas las zanahorias el morrón dos partes de agua una parte de vinagre y una parte de aceite y bien esto empieza a cocinar las verduritas van a bajar así que ahí no hay que hacerse ningún problema acá si las quieren moler un poquito también se puede pero que queden así enteritas siempre es mejor las dejamos pimienta blanca pimienta negra las hojitas de laurel que no pueden faltar en este caso puse tres le pueden poner cuatro pero ya con tres la sal es a gusto yo le voy a poner muy poquitita tapamos y esperamos a que rompa arbor una vez que ya están cocidas las zanahorias que es lo más duro ya va a estar nuestro escabeca esta fuente puede ser un poquitito más alta también depende de la cantidad de milanesas que tengamos vamos a poner las milanesas vamos a poner todo el leche arriba de las milanesas esto tiene un aroma impresionante riquísimo vamos llenando ahí los huequitos con estas medidas es para que queden bien bañadas las milanesas tomen todo el sabor de estas verduras de los condimentos y para comer en plato o en sandwich con un buen pan francés vamos a probar cómo quedaron estas milanesas les recomiendo que vean el vídeo de las milanesas en honor a todos no sabés lo rico que es esto no podés dejar de hacerlo si tenés una fiesta si tenés invitados queda muy suave el escabeche el pan rallado se absorbe todo el sabor del jugo y queda la verdad un plato increíble los invito a que todos prueben esta receta y van a ver que no van a poder dejar de hacerla nunca si les gustó la receta la comparten si no se suscribieron se suscriben y desde ya gracias a todos